¿Quieres sentirte como una reina? Visítanos en Heavenly Spa, donde te ofrecemos masajes, exfoliación corporal, envolturas, faciales, microdermabrasión, electroporación, dermaroller, depilación laser, cavitación, radiofrecuencia, pedicura, manicura, entre otros. Visítanos en Sueño Caribeño, local número 5, Autopista Las Américas, kilómetro 33, Bucachica, República Dominicana. Teléfono 809-899-3551, horario, de lunes a sábado, de 9 a 6 de la tarde. Heavenly Spa, donde lo celestial se une con la belleza.